Hola patriotas, buenas tardes. Quiero hacer un llamado a los senadores de la República a que piensen un poco con la razón, a que piensen con la sensatez, a que dejen por un lado los intereses partidistas, los intereses sucios de políticos que ellos normalmente ejercen, y tengan presente que el lunes, cuando se realice la votación para aprobar o rechazar la ley que promueve garantías individuales para los niños que hasta el momento no tenían, tengan claro que es un caballo de Troya que se está creando con el objetivo de destruir aún más los pilares fundamentales de nuestra sociedad, que es la familia chilena. Gracias a esta ley, los niños estarán dotados de una autoridad que ellos no son capaces de ejercer, de derechos que ellos simplemente no pueden ejercer, porque son niños que están en formación y que necesitan la tutoría de sus padres, porque son sus padres los que los quieren y los que quieren transmitirle a ellos los conocimientos y las buenas enseñanzas que ellos recibieron de sus papás, de sus abuelos, de sus tíos, de su entorno familiar. Cuando el Estado quiere conceder, priorizar estas garantías individuales para los niños, están ocultando o bajo esta supuesta bondad, el Estado subyace el deseo simplemente de manipular a los niños. ¿Y cómo lo van a manipular? Bueno, simplemente cuando el Estado quiera hacer algo que al Estado en sí le conviene, con los niños, van a decir que los niños tienen la libertad de elegir y en el fondo por ley van a hacer que los niños opten por la decisión que para ellos y para la familia chilena es menos correcta. No hay ninguna razón lógica, no hay ninguna razón sensata para que se altere el orden natural que siempre ha existido y el cual dice que son los padres los que tienen el deber preferente en la educación de los niños. Sin embargo, actualmente, personas como, por ejemplo, el senador Osandón, que estaban analizando este tema, desconocían absolutamente el fondo. Recordemos que el senador Osandón no es precisamente un tipo muy brillante por su inteligencia. Pero todo esto que fue generado en el seno del progresismo amenaza con ser una realidad. Hay personas que vienen luchando hace mucho tiempo para impedir, para dificultar, para trabar que está a verdadera aberración contra la naturaleza humana o a la naturaleza de la familia para evitar que esto se convierta en una ley de la República. ¿Cuál será el siguiente paso del Estado? El Estado, recordemos que no ha sido capaz de garantizar la seguridad de los niños, por ejemplo, que perecieron en el Sename y que fueron abusados en el Sename y se quieren convertir en los tutores omnipresentes y en los tutores superiores de la educación o de la orientación que deben tener los niños chilenos. No es posible que un padre, no es posible que una madre, no es posible que un abuelo, no es posible que la familia chilena permita esto de nuestras autoridades. No es posible que un grupo de diputados, que un grupo de senadores, que son contrariamente a los principios fundamentales en cuanto al fortalecimiento de la familia y al núcleo de la familia como eje de la sociedad y también a las buenas costumbres y también a la tradición chilena de que los padres son los que realmente tienen el derecho preferente de enseñar a los niños, no podemos permitir que estos diputados, que estos senadores pasen por encima, nos aplasten, nos subyuguen en este tipo de cosas. Para todas las personas que son padres, para todas las personas que son madres, para todas las personas que son abuelos, tíos y primos, los niños de esta patria son lo más grande que tenemos y es en ello donde está cifrado el futuro de un mañana mejor para esta república. El lunes los senadores tienen la misión y el desafío histórico y el desafío no solamente histórico sino que el desafío ante Dios y ante la humanidad de rechazar en forma categórica este proyecto de ley que pretende instrumentalizar, manipular las decisiones que puedan tomar los niños en beneficio de una corriente política específica del estado chileno. Esto no es posible, los padres no lo podemos aceptar, las madres no lo pueden aceptar y toda la familia chilena no lo puede aceptar. Si esta ley, si este proyecto de ley se convierte en una ley de la república va a generar un conflicto al interior de la familia muy notorio y el gobierno con sus políticas educacionales va a instar a que los niños se rebelen contra los padres va a instar a que los niños se rebelen contra la autoridad establecida van a facilitar que los niños adopten orientaciones, por ejemplo, tanto en el mundo valórica que son contrariamente a la ley de Dios y a la ley natural del ser humano. Esto no puede ser permitido y si llega, por desgracia, a convertirse en una ley de la república se convertirá no solamente en un foco de conflicto al interior de la familia sino que se convertirá en un foco de conflicto al interior de la sociedad chilena porque las leyes, que en este caso podrá ser una ley positiva, es decir, una ley escrita pero que es una ley antinatural no va a tener ningún éxito. Las leyes positivas que van en contra de las leyes naturales por lo general caen en desuso o son producto de un fuerte conflicto social que termina por sepultarlas o que termina por destruir a sus autores o que termina por destruir la sociedad porque nunca va a ser aceptada una ley antinatura. Así que a todos los senadores que están pensando en hacer posible esta ley de la república esta ley de garantías para los niños como ley de la república tengan claro que ustedes podrán crear una ley escrita, una ley positiva pero nunca va a ser una ley natural que vaya a ser aceptada, ejecutada y asimilada por los padres de este país. Soy Juan Carlos Gómez Escobar fundador del movimiento patriótico Patriotas Furiosos Gracias. 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 Gracias.